Gracias al impulso y a la actuación del diálogo social en nuestra comunidad, la crisis provocada por el cierre de vestas ha podido solventarse, pero casos como este amenazan cada día a Europa. Para evitar estas deslocalizaciones de multinacionales, el presidente de la Junta de Castilla y León y la consejera de Economía y Hacienda han viajado hasta Bruselas para reunirse con la comisaria del Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes. Lo que nosotros, desde nuestra apuesta por la industria, hemos puesto de manifiesto es la necesidad de que Europa, con una visión de lo cercano, de lo local, de lo regional, pero claramente en favor de una apuesta por la industria europea, no se convierta en un futuro próximo, en un maravilloso parque de recursos naturales o de recursos patrimoniales, la vieja Europa, sino que apueste por la industria. Para ello, Juan Vicente Herrera ha planteado a esta comisaria una serie de iniciativas para fomentar la industrialización. Hemos planteado que debían, de alguna manera, fortalecerse, incluso ampliarse las exigencias y plazos para que aquellas multinacionales que han recibido apoyos públicos para su establecimiento tomen estas decisiones. No puede tolerarse que, habiendo recibido apoyos públicos, se les dé facilidades también en el tiempo para que deslocalicen y, por tanto, se pierda el empleo, que debe ser un empleo de calidad y permanente asociado a esos apoyos públicos. Nosotros hemos apuntado también la necesidad de que Europa exija que estas compañías, que una vez que cierran sus plantas en Castilla y León, en España o en Europa, van a seguir fabricando bienes de equipo que posteriormente van a importar a Europa, se les exijan unos certificados, unas acreditaciones que pongan de manifiesto que para la elaboración, que para la fabricación de esos productos, se les han exigido las mismas condiciones de carácter social, de carácter laboral, de carácter medioambiental que se exigen en Europa. La industria se ha erigido como el principal factor económico para salir de la crisis en Castilla y León y, por ello, este Gobierno continuará apostando por su futuro en nuestra comunidad. Gracias por ver el video.